puedo ver la primera runa del brujo está bautísima porque porque vean es un casteo instantáneo pueden meter insta cast está bien chingón porque podemos meter un castellito ahí súper rápido lástima que tiene un cd de 5 segundos me parece pero no está cast y todo el daño de las sombras que le hagamos le va a entrar multiplicado esta primera runa se llama poseer y les decía cómo conseguirla ahorita y cómo funcionan las ruedas también y qué onda chicos seguimos aquí en classic season of discovery en este caso ya soy nivel 5 con mi brujo y quería explicarles más o menos cómo funcionan las runas y la primera quizás cómo la vamos a conseguir he estado viendo streaming si he estado jugando por ejemplo en mi caso yo ya tengo una runa aquí ya la podemos ver ya tenemos la runa de poseer con el brujo que parece ser que es la primera la primera runa que nos van a dar con el brujo cómo vamos a obtener esta primera runa con las misiones de la historia o con misiones que vayamos a que vayamos haciendo por ejemplo en este caso con el brujo la el brujo no muerto cabe destacar que cada uno de los de las razas que juguemos va a cambiar la localización de la runa porque obviamente no todas inician en el mismo lugar en este caso la encontré en la cueva donde es más donde matamos a las arañas nos mandan a la misión de las arañas y ahí va a haber un cofre y ahí nos van a dar la runa por ejemplo con los orcos estaba viendo que la da exactamente un haz que les voy a decir por acá se llama este ahorita se me fue el nombre del haz permítanme por ejemplo con los orcos los da los da un haz que van a matar en una misión con los enanos creo que lo consiguen con un mercader entonces es muy diferente cada cada runa que vamos a poder encontrar va a cambiar con cada personaje que hagamos y va a cambiar la localización dependiendo de cómo estemos jugando pero una vez que vayamos encontrando estas runas porque ahorita solamente se saben la localización de un par de runas por ejemplo para el brujo la del paladín creo que también la da una en la en la alianza al matar a un granjero les te cae la runa y te da un poder vamos a tener cosas interesantes y vamos a poder estar descubriendo secretos nuevos pero cómo funcionan las runas muy sencillo las runas nos vamos a van a ir equipadas a una pieza de equipo en este caso por ejemplo vamos a poder grabar esta runa en los guantes entonces lo ponemos por ejemplo aquí va a quedar este encantado el objeto y nos va a dar este castillo nuevo en este caso en este caso el castillo se llama poseer lo que hace este castillo nuevo en el brujo es liberas un alma fantasma contra un enemigo le infliges 27 32 puntos de daño y aumenta un 20% todo el daño de las sombras con el tiempo que le infligas a este objetivo digamos que le vamos a meter un dot donde vamos a meterle un debuff para poder hacerle daño extra con todo nuestro daño de las sombras que en este caso es descargar de las sombras el inmolar no cuenta porque es daño de fuego pero bueno ya más o menos van a ir este consiguiendo muchas más y así es como vamos a poder obtener y vamos a poder ir consiguiendo muchas más runas prácticamente así funcionan cada runa o cada parte de nuestro equipo se va a poder encantar con diferentes runas que iramos consiguiendo y cada parte de equipo va a tener entre una a cuatro o cinco runas diferentes con la cual vamos a poder estar haciendo mezclas interesantes con cada pieza de equipo para poder hacer digamos combinaciones extravagantes o interesantes para poder cambiar la clase a cómo se jugaba anteriormente clase prácticamente esta es una guía de introducción ya iré grabando mientras se encuentre las demás y demás la primera de el brujo la encontramos en la cueva el brujo no muerto la encontramos en la cueva de las arañas y ahí van a tener ustedes un cofre lo abren y ahí va a estar la runa